Única, ahora, 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 el merengue, el merengue, don, 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 Única La maquinaria, el, 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 el Estado Anzuategui El Estado Anzuategui Siempre había confiado en ti y un día sin querer yo descubrí Que me engañabas sin razón, pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que te rompió mi corazón Cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor que sentíamos por años Mi gran amor, se me murió mi gran amor, ay que dolor Mi gran amor, se me murió mi gran amor, ay que dolor Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que te rompió mi corazón Cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor que sentimos por años Mi gran amor, se me murió mi gran amor, ay que dolor Mi gran amor, se me murió mi gran amor, ay que dolor Y nada, porque tú me mentiste Porque tú me engañaste, no te quiero ya Y ahora tú me vienes a pedir perdón Pero no, ya no puede ser Porque tú a mí no me vuelves a engañar Con tus mentiras, tu falsedad De tu cariño no quiero nada Porque ya yo me olvidé de ti Porque tú no estás con mi amor Y ahora me vienes a pedir perdón Ey, eso es lo que viene Es verdad, es verdad Ay que bueno ¿Y quién es lo que viene? Ediciones y producciones Edwin Record Producciones Richard Coa Nada, nada De tu cariño no quiero nada Nada, nada Porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada Porque tú jugaste con mi amor Nada, nada Y ahora me vienes a pedir perdón Pero no puedo creerte Porque tú me rompiste el corazón de dolor Son tus promesas Que eran mentiras Te burlaste de mi amor Nada, nada Nada, nada Ya no quiero nada de ti Nada Producciones Irving Y solo me queda decirte que Sacuero, sacuero El combo Extremo Ataca Venga Adián Adián Memes Mix Página Minitequera Centro de copiado Dominic Somos Única 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 La Magnalia Del Estado Anzuategui Del Estado Anzuategui Única De tu cariño De tu cariño no quiero nada Nada, nada Porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada Porque tú jugaste con mi amor Nada, nada Y ahora me vienes a pedir perdón Pero no puedo creerte Porque tú me rompiste el corazón de dolor Son tus promesas Que eran mentiras Te burlaste de mi amor Nada, nada Nada, nada Nada, nada Ya no quiero nada de ti Nada DJ Gustavo Escorpión Jesús Campos El jefe Event Project Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre 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 Y no me querías Y no me querías Si me ibas a cambiar Por que me dejaste que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Suave, suave el mundo Cuando quieras ahorro, me vas a llorar, me vas a llorar Baby Súbete ¿O quién? La máquina En sesión de mezcla Gustavo Escorpión La máquina Adiós, adiós, mañana no Puro que no debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana no debes No, no llores Hoy quiero de ti una sonrisa Oh mi amor, yo te amo Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Venga, yo volveré Regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós Disfruta, disfruta De la sesión de merengue Al estilo único Adiós, adiós, adiós Única Porque mi amor Es que yo voy a cambiar Y te prometo Hay ser un hombre leal No más engaños Yo cambiaré Te prometo Pues me hacen falta Tus caricias y tus besos Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Y ser un hombre leal Y es que yo Me muero por ti mujer Y si me vengas Te juro que moriré Y es que yo Sin ti ya no sé vivir Y todo tú Me sabe que te perdí Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal No más engaños No más mentiras Yo seré fiel No te marches mi vida Que me muero yo Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la mesa de amor Si te vas a la mesa de amor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la mesa de amor Y es que yo Sin ti ya no sé vivir Y si me dejas Te juro voy a morir Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la mesa de amor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la mesa de amor La gente hoy está viviendo Muy deprisa y con temor Y luchadas son partidos Por salirse del montón Sueñan con ser artista Un playboy Un buen actor Y se esfuerzan cada día Por vivir mucho mejor El espiante sueña Con hacer su profesión Otros ni siquiera sueñan Pues perdieron la ilusión Los hay también que es un sueño Es por el mundo viajar Conocer otros lugares Y la vida disfrutar Los niños juegan y sueñan Con un porvenir bonito Y quieren que el tiempo muere Para llegar hombrecitos Los campesinos anhelan Vivir en la capital Porque piensan que en el canto No se van a superar El peor hijo que sueña Converte una humanidad Sin drogas, sin guerra y crimen Sin mentira y falsedad En fin, todo el mundo sueña Con lo que quisiera hacer La vida no es solo sueño Es más importante hacer Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad ¡Felicidad! Dice que no me amas Dice que tú me haces feliz Dice que tú me adoras ¿Quién no? No es así Dice que tú me amas Dice que tú me haces feliz Dice que tú me adoras ¿Quién no? No es así Yo entregué todo mi amor Yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión Al que viste en la tarima Movimientos de cadera La canción que te gustaba Te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Sé que tú me amas Ay, sí Sé que tú me amas Tú sabes que sí Sé que tú me amas ¿Quién no? No es así ¡Sacú a tu carrera! ¿Quién tiene que? No es así ¡No es así! Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me haces feliz Yo sé que tú me adoras ¿Quién no? No es así Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me haces feliz Yo sé que tú me adoras Yo sé que tú me amas No es así No es así porque yo creo Que el amor es entregarse Darse con el corazón Y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero Amor que no hable mentira Un amor que sea sincero Cuando me diga Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti Brincadeira Brincadeira Moviendo la cinturita Y que amas Y la cadera Esto era, te amo, 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 te amo Esa era mentera tuya, esa era mentera tuya, esa era mentera tuya Falsas tus caricias y falsos tus besos, falsas tus caricias Y falsos tus besos, falsas tus palabras, tu amor no es sincero Falsas tus palabras cuando decían Te amo, 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 te amo a ti La maquinaria del Estado Anzuategui Única Yo sé que tú me subestimas, que no me consideras capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti, implorarte, que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos Yo por tu amor, sacudo el polvo, tiendo la cama, te hago el café por las mañanas Te doy un masajito al despertar, para que empiece el día con deseos de amar Tal vez nunca podrás imaginar, de lo que sería capaz, tan solo si me quisieras Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti, implorarte, que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, riego las plantas, saco el perrito, pago la renta de nuestra casa Yo por tu amor, preparo a los niños, los llevo a la escuela, pinto la casa, por dentro y por fuera Me llevo en un crucero a excursión, para que vivas como una princesa Mi amor Sabes que soy un poco loco, y por tu amor, un otro poco Me haces ponerme en los ojos Tú dices que es un buen amigo, pero él no siente lo mismo En tu mirada lo adivino Escúchame y no digas nada, no malentiendas a mi alma, amigo si puedes tener Sin menos que irte contigo, ahora tranquilo, te lo digo Tú bien sabes como es Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Con mi temperamento, igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Con mi temperamento, igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Amor Mi amor Súbete, 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 la máquina Escúchame y no digas nada, no malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Sin menos que irte contigo, ahora tranquilo te lo digo Tú bien sabes como es Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Con mi temperamento, igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Con mi temperamento, igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Amor Más rica que nunca Una noche de café, me dio y yo la miré Y nos enamoramos Yo le di de mi pasión, me dio su corazón Y esta noche nos amamos Que el amor nos arropó De su cuerpo ella me dio Y me entregue por entero Y así comencé a vivir La sensación que se tiene Cuando no pasa a ser dueño Y es por eso que la quiero tanto La adoro tanto Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Me ha traicionado No quiero vida ¡Escucha! Romperé tu carta Romperé Romperé Sacaré Tu vida De mi alma Romperé el recuerdo Romperé Tu carta Romperé Romperé Tu aliento Sacaré Tu vida De mi alma Romperé el recuerdo ¡Viva tu papá! Atena ¡Viva tu papá! ¡Viva tu papá! ¡Viva tu papá! La buena, la buena Y es por esto que la quiero tanto La adoro tanto Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Te ha traicionado No quiero vida Romperé tu carta Romperé tu aliento Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Romperé tu carta Romperé tu aliento Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Una mujer como tú Una mujer como tú Yo quiero tenerla Quiero tenerla Y que me dé todo, todo su amor Su cariño y su comprensión Para contigo vivir hasta el final de la vida Y hacerte feliz Y hacerte feliz Una mujer como tú Una mujer como tú Yo quiero tenerla Quiero tenerla Para abrazar este cuerpo Beber de este néctar Que tiene en tus labios Y el tiempo se borre Hasta que amanezca Hasta que amanezca Una mujer como tú Una mujer como tú Yo quiero tenerla Quiero tenerla Para salir a bailar Juntos y escuchar Que mucho he soñado Tu cuerpo mojado Tocando tu piel Tocando tu piel Todo el sueño El sueño El sueño Te tengo Te tengo Te tengo Las manos soñar Si tú quieres a alguien A quien conquistar A quien conquistar Solo el sueño El sueño El sueño Ya te tengo Te tengo Te tengo Que ese día vendrá Que este sueño soñado Se haga realidad Se haga realidad Ya te tengo Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Y una tipeta para pasear Un Mercedes para los domingos Un chóper vestido de fran Una laña no muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay pedis para contar Romántico, simpático Es vendido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere Ella prefiere un tipo rico Aunque de amor es soledena Pues mi amor es muy lindo y bueno Pero no hay pesos para contar Un Mercedes para los domingos Un chóper vestido de fran Una laña no muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar Romántico, simpático Es vendido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar No hay pesos para contar Sin la puerta Y que nadie se muestra Y que nadie se muestra Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar No hay pesos para contar Romántico, simpático Es vendido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar Si, la puerta Y que nadie se meta Y que nadie se meta Única Única No hay No hay pesos para contar Al Withers Gracias.